La música del inframundo de la salsa. Vampiro. Díselo con salsa. Se ha terminado el drama, aquella historia triste por fin se acabó. No conveníamos nunca, no nos comprendimos, mejor fue partir. Por los dos decidimos, mejor seguir distante, cada quien por su lado buscando otro rumbo, un futuro mejor. Y yo que nunca, pensé alejarme de ti, todo mi cariño sin dudar yo te lo di. Y tu indecisa, con tu indiferencia. Tuviste sensación de engañarme, que otro hombre empezabas a amar. Tomaste tu rumbo, volaste tranquila, olvidando que mis sentimientos, tu dejaste destrozados. Ahora vienes, pidiéndome perdón, que pena cuanto te amo, pero el puesto está ocupado. Lo siento por ti, ya nada puedo hacer, yo sabía que en el camino, volveríamos a encontrarnos. Ahora vienes, ya nada puedo hacer, yo sabía que en el camino, volveríamos a encontrarnos. En el camino, volveríamos a encontrarnos. Hasta que no se pierden, hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. Lo siento por ti, que puedo yo hacer, si nunca apreciaste un sincero querer. El gobierno es conocido, hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. Hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. Hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. Lo siento por ti, que puedo yo hacer, si nunca apreciaste un sincero querer. El gobierno es conocido, hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. El gobierno es conocido, hasta que no se pierden. Hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. Tu vida anda perdida, y tú jugaste con mi vida. El gobierno es conocido, hasta que no se pierden. Hasta que no se pierden, hasta que no se pierden. Y te lo dije... ¡Vampiro! DJ Vampiro, Iztapalapa, México ¡Vampiro! 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 ¡Vampiro!